Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este en vuestro canal. Hoy vamos a tratar un tema que me preguntáis de forma recurrente en los comentarios y en los directos. Alejandro, ¿cómo va la evolución de las baterías? ¿Qué baterías son mejores? ¿Qué baterías son peores? ¿Quién tiene las mejores baterías? Pues en este vídeo voy a intentar dar respuestas principales sobre baterías, en el presente actual un poco de historia también para ponernos en antecedentes y sobre todo a qué tipo de baterías vamos a ir en los próximos años para los vehículos, tanto híbridos como eléctricos puros, que es donde más sufren y donde más importancia y relevancia tienen los paquetes de baterías. Así que vamos con ello. Pero mientras, os dejo unos segundos que te suscribas, le des a like y sobre todo también actives la campanita para que te lleguen todas, todas las notificaciones. Venga, continuamos con el vídeo. Bueno, cuando hablamos de paquetes de baterías tenemos distintas tecnologías y muchas tecnologías a nivel de promesa, no solo a nivel de realidad, sino también a nivel de promesa. ¿Y por qué? Pues porque durante los últimos años y visto el crecimiento desproporcionado o exponencial que está teniendo la demanda de vehículos eléctricos en todo el mundo, pues la tecnología de baterías ha evolucionado muchísimo. Tal es así que hace aproximadamente 100 años ya teníamos vehículos eléctricos que circulaban tanto en Europa como en Estados Unidos cuando prácticamente nació los vehículos a combustión. Prácticamente nacieron a la vez y tenía unas baterías lógicamente muy rudimentarias, pero que les servían para hacer pequeños desplazamientos por ciudad. Desplazamientos más que suficientes para la mayoría de los vecinos de grandes ciudades como Londres o como Nueva York hace aproximadamente 90-100 años, como os he dicho. Pero desde entonces hasta ahora la tecnología de baterías ha evolucionado mucho. En dos factores, reducción de precio e incremento de energía. Esas dos claves, esos dos valores son los que más miden cómo ha evolucionado el sector de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en los últimos 20-30 años principalmente, pero sobre todo en los últimos 10 años han sufrido una revolución constante. Tesla empezó utilizando baterías de poca densidad y un alto coste, haciendo que al principio con el Tesla Rooster más del 50% del coste de un vehículo o de ese vehículo derivaba principalmente del paquete de baterías, que tenían unas cargas relativamente lentas, muy lentas si las comparamos con las cargas actuales de modelos como el Tesla Model S Plaid o como por ejemplo el coreano del Hyundai Ioniq 5 y también tenían poca autonomía. ¿Por qué? Porque la densidad energética de esas baterías era relativamente pequeña. Además, esas baterías utilizaban un material y un mineral que hoy en día se sigue utilizando de forma bastante importante, no solo el litio como componente principal, sino también el cobalto y por lo tanto esas baterías durante muchísimas décadas han sido extractores importantes o consumidores importantes del mineral de cobalto, que es un mineral muy complicado de conseguir, que es difícil conseguir además ese mineral de forma sin manchas en las manos, por decirlo así, porque en muchísimos países donde se extrae ese mineral se utiliza mano de obra infantil, de esclavitud y sin duda no tiene una procedencia del todo legítima. Y por lo tanto muchas compañías se han visto obligadas a hacer sus versiones y sus adaptaciones para mejorar la cadena de suministro de este tipo de material. Pero no solo nos quedamos ahí, es que durante los últimos 10 años fabricantes como Tesla han conseguido ir incrementando y reduciendo de forma drástica el coste de los paquetes de baterías. ¿Por qué digo esto? Pues porque Tesla ha pasado de paquetes de baterías en los cuales nos costaba aproximadamente más de 200 dólares por kilovatio hora, a un break-even por debajo de los 80 dólares por kilovatio hora en el año 2020. Y ese break-even todavía va a seguir creciendo. Y en eso se incluyen baterías de litio, nikel, cobalto y magnesio, las baterías que ahora mismo utiliza Tesla. De hecho en esta carrera Tesla lleva bastante ventaja y no es por ningún otro motivo, sino porque por su necesidad ha visto o se ha visto obligado a innovar. Y por lo tanto hacer dos cosas muy importantes también. Uno, reducir los precios de producción, lo cual lo han podido hacer gracias a una producción en escala. Es el mayor consumidor de paquetes de baterías para vehículos del mundo, de eso no hay ningún tipo de duda. Y cuanto más producen y cuanto más compran materiales, cada vez lo compran más barato. Y dos, en la reducción de materiales raros. Tesla ahora mismo ya ha declarado que menos del 10% de sus paquetes de baterías están compuestos por cobalto. Por lo tanto, tienen una innovación importante dentro de la estrategia de reducir los minerales raros o minerales dudosos o complicados de conseguir o que están manchados de sangre directamente, tal y como lo están exigiendo los inversores. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo en el año 2021, a junio de 2021, en el panorama de paquetes de baterías, ahora que hemos repasado un poco la historia? Pues nos encontramos con dos alternativas. Uno, baterías de litio, cobalto, níquel y manganeso, que son las que utiliza Tesla. ¿En qué modelos? Pues lo utiliza Tesla Model 3 Standard Range Made in Estados Unidos, Tesla Model 3 Performance, Tesla Model 3 Gran Autonomía, Tesla Model Y, tanto Gran Autonomía como Performance, Model S y Model X utilizan el mismo tipo de formato y todos estos paquetes de baterías han sido fabricados y producidos junto con Panasonic en la Giga de Nevada. La planta y fábrica de Tesla única y exclusivamente centrada para la producción de paquetes de baterías. Pero, ¿qué alternativa hay a eso? Porque si recordáis, en el último Battery Day del año pasado, que este año volveremos a tener Battery Day, lo más seguro, sobre septiembre o octubre, si no hay ninguna sorpresa antes, a Tesla los inversores le exigieron que dejase de utilizar el cobalto, porque, como ya hemos comentado, es un mineral que viene muy marcado y que viene con unos problemas derivados de explotación infantil y manchados de sangre. Y, por lo tanto, los inversores no quieren que Tesla se asocie su nombre con ese tipo de extracción de mineral y, por lo tanto, le exigen que retire lo antes posible el uso del cobalto. ¿Cómo? Pues con las baterías de litio ferrofosfato. Hace ahora mismo un año, os empiezo a hablar de las baterías de litio ferrofosfato que Blade presentó en el mes de mayo del año 2020, Blade no, BID con el nombre Blade, el paquete de baterías, baterías de litio ferrofosfato que, por fin, no llevan cobalto. Son baterías que se centran ni más ni menos en litio y hierro como principales componentes y evitan el uso del cobalto. Por lo tanto, solucionan un problema muy importante. Y es que ese mineral difícil de conseguir, manchado de sangre y, además, muy caro, deja de formar parte de los paquetes de baterías LFP o de litio ferrofosfato que fabrica BID, CATL y que, al final, Tesla ha empezado a introducir en un Tesla Model 3 Standard Range y Standard Range Plus producidos ni más ni menos en China, lo cual ha sido una de las grandes novedades de este año 2020. Por lo tanto, a junio de 2021, ¿quién tiene las mejores baterías? Pues bueno, hay varios fabricantes que utilizan las mejores composiciones de baterías ¿Y cuál es la mejor batería ahora mismo y cuál es la composición química mejor ahora mismo? Pues hay debate. ¿Por qué? Porque, igual que no hay dos conductores iguales, no hay dos necesidades iguales de producir baterías. ¿Por qué digo esto? Pues porque las baterías de litio ferrofosfato sabemos que son más baratas, que son más duras y resistentes, pero tienen menos densidad energética, lo cual significa que aquellos coches que necesitan más capacidad porque son más deportivos no les resultan cómodas ni convenientes este tipo de baterías. Por lo menos, hasta que la densidad energética se iguale a las de litio, cobalto, níquel y manganeso. Por lo tanto, Tesla, en los modelos más deportivos, va a seguir utilizando, ante los próximos años, baterías de litio, cobalto, níquel y manganeso. Pero, en este caso, Tesla, en lugar de innovar con los materiales, va a innovar para sus vehículos performance con el formato, y estamos hablando entonces de las baterías 46-80 cilíndricas más grandes, con menos desecho de material, con menos espacio, con mayor densidad energética, y también sumado una reducción importante del uso del cobalto en esos paquetes de baterías. Por lo tanto, 46-80, que van a empezar a introducirse en los Model Y 2.0, tanto en Texas como en Berlín, van a ser los modelos más importantes para Tesla en los próximos años. Importante, van a seguir llevando cobalto, no van a ser las baterías LFB. Por lo tanto, los de cobalto para grandes prestaciones y los de litio y ferrofosfato para bajas prestaciones. ¿Cuáles son mejores? Pues depende de qué tipo de necesidad le quieras aplicar al coche. Está claro que un Tesla Performance o un Porsche Taycan, si tienen que ir a baterías que todavía, por desgracia, tienen que utilizar cobalto, aunque cada vez el porcentaje sea menor, esperan llegar a unos porcentajes del 2-3% del total del peso de la batería, lo cual sería muy importante, pero todavía tienen que utilizar el cobalto. Y por lo tanto, ¿cuáles van a ser las baterías más populares en los próximos años? Sin igual a dudas, litio y ferrofosfato. Primero, producción Made in China. Tanto CATL como BID, los dos grandes fabricantes de baquetes de baterías de litio y ferrofosfato del mundo, son Made in China. Y es más, CATL ha construido y está construyendo una fábrica de baterías de litio y ferrofosfato para el Tesla Model 2 y el Tesla Model 3 junto a la Gigafactoría de Tesla en Shanghái. Por lo tanto, completamente confirmado que sí, van a utilizar, tanto Tesla como muchos otros fabricantes para los modelos más económicos, las baterías de litio y ferrofosfato. Y por lo tanto, os puedo dar una predicción a futuro de lo que vamos a ver. En los próximos 5-6 años, el mercado se va a dividir en dos tipos de baterías. Litio y ferrofosfato para todos aquellos coches que cuesten menos de 40.000 euros o 40.000 dólares y por lo tanto, sean los modelos que tengan más capacidad energética, más autonomía y un precio más ajustado. Toda esa gama de vehículos más pensados para hacer ciudad, urbano y con un rango rondando los 400, 400 y poco kilómetros, pero que no necesitan una gran capacidad de entrega de energía, por lo tanto, no van a tener más de 200 y poco, 240 sin llegar a los 300 caballos, todos esos van a utilizar baterías de litio, ferrofosfato, de BID y C-A-T-L. Ahí muy importante la asociación de BID y Toyota, que llevan trabajando durante más de un año una Yo Inventure, que todavía no nos han contado qué van a hacer ni qué están haciendo, y que por lo tanto, la sorpresa va a venir cuando Toyota empiece a utilizar esas baterías en qué coches eléctricos y qué características técnicas. Para todos los demás vehículos, por encima de 40.000 euros, nos vamos a ir irremediablemente a día de hoy a baterías de litio, cobalto, níquel y manganeso, ni más ni menos, por lo menos en los próximos 6 años. ¿Y qué podemos esperar en los próximos 6 años? Pues dos tendencias claras, baterías de grafeno, que todavía las veo más lejos, y a un periodo corto de tiempo, sobre 2027-2028, más o menos, vamos a empezar a tener una producción masiva de baterías en estado sólido o también conocidas como baterías prismáticas o secas. Estas baterías tienen una característica principal, ocupan menos espacio, tienen menos requerimiento también de expansión y, por lo tanto, dilatación y de contracción, porque al no llevar fluidos líquidos dentro de las baterías, se expanden y se contraen menos, por lo tanto, puedes meter más kilovatios por hora dentro del paquete de baterías, mantiene una densidad energética alta en el mismo espacio del paquete de baterías entre los ejes del mismo coche, por lo tanto, mejoramos autonomías, y por lo tanto, esas van a ser la clave de las baterías. ¿Quién está bien posicionado en eso? Pues está bien posicionado Toyota, está bien posicionado Panasonic y también está bien posicionado marcas como Samsung SDI y también las europeas como Norwalk, que están haciendo un trabajo excepcional en este tipo de baterías en estado sólido o prismáticas o también conocidas como secas, que en principio podrán cargar en 17 minutos, 18 más o menos, un coche que quiera y pueda hacer entre 400 y 450 kilómetros de autonomía a velocidades de autovía sin ningún tipo de problemas. Ahí está un poco la clave. Y a futuro más lejano, como predicción, baterías de grafeno o de otros minerales, baterías de hierro aluminio, baterías de aluminio ionizado de no sé qué, bueno, hay muchas variantes, tenemos grandes compañías como Story 2 de Rally, que está trabajando con un fabricante chino para que en 2028-2029 tener baterías que en 5 minutos nos dé la carga completa a un paquete de baterías, pero claro, vamos a tener que meterles casi entre 400 y 500 kilovatios de potencia para poder cargar esas baterías en 5 minutos y más o menos en ese rango nos vamos a mover de aquí a 2030. Espero que este resumen de la historia, el presente y el futuro de los paquetes de baterías os hayan servido y en todo esto os dejo algunos enlaces aquí abajo, como por ejemplo que Porsche ha comprado una startup de fabricación de baterías y ha constituido una compañía nueva para tener baterías de lo que ellos necesitan, baterías con alta densidad y muy prestacionales. ¿Serán más caras? Sí, pero es lo que necesitan y por lo tanto van a seguir el camino de Tesla de baterías muy prestacionales para vehículos de altas prestaciones con un alto precio, donde el precio de la batería es importante, pero no es clave, y el resto, por ejemplo Volkswagen, van a ir a baterías junto con Orvolt de baterías litio-ferrofosato, a lo cual también va a ir Toyota y Lexus en los próximos años para los vehículos no superdeportivos, pero sí los vehículos más asequibles para hacer que el mercado de vehículos eléctricos se reparta un poco entre los superdeportivos con lo que sería hoy en día motores V8, V10 o V12, pues vehículos de más de 400 caballos de potencia con baterías muy prestacionales, más caras y utilizando cobalto y vehículos con menos de 300 caballos de potencia con baterías más asequibles de litio-ferrofosato y haciéndolas completamente asequibles para el mercado y para el público general, como tú y como yo que estás viendo este vídeo. Así que amigos, espero que este vídeo os haya servido de resumen, si es así ya sabéis, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre, Alejandro Pérez, que tengas un feliz día. Chao, chao.